Otra vez Plata, buen centro, cabezazo a parar en la foto. Uno más que pierde New, le pareció cuando miró el cielo en amarilla ya, a sabiendas de esto que marca Eni Spinoza, re asco desde lejos. ¡Gooooooool! Una salida rápida a Newell, donde Platense no tenga esquemas para resolver. ¡Y si Gavir Káeffa ahora sí, eso no es, Gavir Káeff sí! ¡Goool! 2-0 au brésil 3-0 en argentina tentative diorca f por supuesto el equipo ecuatoriano van con carcel en la tiene que peinar hace lo propio diorca f metió el centro y mira nada más amarilla el chavo cruz pelota para yorka el reasco sigue yorka el reasco prueba de garro por lo bajo para cuenchón espira reasco la tiene diorca es buena habilitación para garro espera campañano consecutivos si señor tres victorias consecutivas después de muchísimo tiempo y aquí le tiene reasco lo había adelantado prueba atento mesa no la pudo controlar con jacob el toque por abajo para que vaya diorca es reasco corta valentini pero no es suficiente otra vez para diorca es la metido para abajo para juancho mano a mano juancho patronato y vangil patronato y vangil entre semana unión tiene competencia internacional con la ciudad americana reasco va reasco tira para funes que buena pelota lo tiene allí funes paro y afuera sale velázquez reasco domina bien engancha reasco que giro contra pulinta venía después de sereno funes luciano quiere reasco para el cuarto reasco tocó para portillo reasco de nuevo y se levanta el bielsa bueno lo tiene solo a funes va para funes esto vale lo vas a hacer o no funes recibe a moreno que recibe ojo que presionaba riajo apareció piovi se va riajo arranca diorca diorca es reasco atención porque desde ahí prueba y al corner pero el color se queda mendez ya jugó reasco ganó con el cuerpo se la lleva reasco centro para juanchón segundo palo pasado cruz al lado de luciano riesco sordo reasco el centro de reasco dan demuestra la pilota agarro se le fue a corbalán hubo falta pura agarro a tirar con reasco lindo el taco muy bueno claramente una equipa a tener en cuenta este conjunto ecuatoriano atención esta balda en frente remate y marca marca un día son perfectos allá va muñoz recibiendo de nilson muñoz que la toca atrás yorkaev yorkaev remata golazo ganó jordi alcibar que espectacular recuperación balón que viene para yorkaev reasco yorkaev reasco le escondió la pelota al defensor para gol para gol y el remate la pelota deriva por la izquierda para el extremo mercado mercado con julio toque por adentro para yorkaev 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 ahora yorkaev reasco pelota que queda para capro capro que lanza el centro yorkaev asegurando la tenencia del esférico la tenencia de la pelota a ver la combinación y a correr ahí está el área la tiene para gol falta llamada nuestra táctica para cortar el prolongación de balón por adentro yorkaev yorkaev que se mueve el lindo pase para gol entre muñoz busca el remate ya llama otra vez jordi juego interior pelota que viene atención ahora para muñoz muñoz remata la pelota pega está observando cada detalle se viene jocan julio julio para golos tiene listo para gol adentro la pelota dominando liga piubi la juega se quiere levantando para sebastián gonzález que la filtra en el área la devolución bombazo de san bonino pelota para renato césar san bonino la pierde y se va a yorkaev reasco arrancando por la banda derecha atención incursión mete el disparo cruzado abajo la posición al 8 atención nilson angulo angulo atrás balón que queda con yorkaev remató y la pelota la tiró al córner la mano fue adentro muy bien cuántos minutos carla seis minutos más compañeros hay partido todavía y la tiene y reasco le pegó yorkaev hay despeje de rangel corozo viene caprov yorkaev se va yorkaev reasco caprov caprov salió el arquero viene yorkaev está el gol de muñoz viene la pelota para el remate de yorka gol 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 el arquero viene la pelota para el remate de yorka gol 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 gol